El negrito Manuel fue su primer esclavo Vio a la Virgen y después se quedó a su lado ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo Ser su esclavo viene a ser Quedarse mirando En sus ojos para ver Lo que ella está pensando ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo Ser su esclavo es jugar Hacer su preferido Para poderla abrazar Y hablarle al oído ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo Más fácil siempre fue Más fácil siempre fue Para los que no son nada Pues por ello se quedó Aquí la Inmaculada ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo ¡Gracias!